Música Música Darlene, esa casa que tu te metiste en la Carmelita que tu tienes que decir a robar que te metiste a robar a una joven y no hace mucho te metiste a robar al pechazo Don Pancho en Rancho Betrú por que tu sigues robando Darlene Darlene, dime que tu tienes que decir a eso que te están acusando que te metiste a robar una casa en la Carmelita Darlene por que que tu robas Darlene Dime Darlene, que tu tienes a la policía casada que te metan preso ya que yo tienes que decirle a esa casa que te metiste a robar una Carmelita me vas a ir a Darlene por que que tu robas, muchachos joven como tu Darlene 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 Darlene